El Conservatorio Superior Nacional de Música se fortalece gracias al apoyo del proyecto de reconversión técnica y tecnológica de la Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID. Con el objetivo de seguir fortaleciendo la calidad educativa y generar un mejor ambiente de aprendizaje, hoy contamos con un mobiliario y equipo tecnológico óptimo para el desarrollo y consolidación de los aprendizajes de nuestras y nuestros estudiantes. Felicitamos a nuestra máxima autoridad, la PHD Cristina Soler, rectora del Conservatorio Superior Nacional de Música, y a todos quienes fueron parte del proceso de gestión en beneficio de toda la comunidad educativa.